Visitamos la obra del Hospital Veterinario Municipal, nos recibió la directora de zoonosis, Bárbara Cagno, y nos comentó detalles de la obra que se realizó y está a punto de ser inaugurada. La verdad que sí, bueno, primero, buenos días. Es una decisión política, la verdad que con mucha empatía, dándole dignidad no solo a los animales, sino también a las personas que trabajan en el lugar, nuestros compañeros municipales, que estamos, la verdad, trabajando ahora en unas instalaciones muy precarias, estuvieron trabajando mucho tiempo así, y es un gran avance también darle importancia a lo que es un centro de zoonosis, que es un centro de salud, en donde tenemos que prevenir las enfermedades que nos transmiten los animales a las personas, y la verdad que es un hecho en nuestra ciudad histórica, porque darle importancia a este tema que está como siempre medio escondido, son osis, la perrera, son a veces palabras que tienen que estar escondidas, ocultas, y en realidad nosotros lo que hacemos es el cuidado animal, el respeto, educación, entonces, tener unas instalaciones nuevas como lo que tenemos acá, la verdad que es un proyecto muy importante. Contame con qué va a contar el centro de salud para animales, digamos. Bien, el centro de salud, bueno, primero estamos en el lugar en donde va a funcionar también bromatología y cenaza, va a estar el centro de zoonosis en donde también va a estar funcionando el hospital veterinario, contamos con tres consultorios, un quirófano grande, con, bueno, a futuro también agregar sala de rayos, ecógrafo, y bueno, laboratorio vamos a tener también, y bueno, tenemos unos caniles, que la idea de los caniles es no llenarlos, pero bueno, si aparece algún caso de que tengamos que rescatar algún animalito, lo vamos a poder hacer de esta manera, que van a ser transitorias, y después lo encontramos un hogar. Muy contentos también porque es el primer lugar en el que va a funcionar bromatología, cenaza y zoonosis en conjunto, o sea, en el mismo espacio. No se da muchas veces esto, y la verdad que trabajar con Nación es muy importante, ¿no?, para todo nuestro municipio. Chau. Chau. No. Chau. Chau. ¡Gracias!